¡Suscríbete al canal! Más información fin de tu idiota, estos populares son materias. Vier, Iruñera... ¿Qué puedes ver weakness? ¿Dónde quedas bien, quién lo conoces es? ¿Una懼ida y no te estábamos más bien. ¿Qué? ¿Se ven nadie aquí en mi coche a Porto Betes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ven aquí en mi coche a Porto Betes? ¿Qué es lo que se hace? A ver, la guardia que ha tenido un esfuerzo y han dilemático y cortando a este como bílice de algún gente ¿Esto es que el virus se va a borrar este? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, ya quizás que es lo que es que... ¿Esta es que no hay nada? Bueno, bílice de algún gente que tiene algún lugar ¿Qué le pasa con la mano por el lomo? ¿Sabes? ¡Como a las pequeñecas, ¿no? ¡Como a las pequeñecas, ¿no? ¡Ya! ¡Aposte! ¡Chao, chao, chao! ¡Aposte los dos te daos! ¡Urdiñen en gaos! ¡Eta la gundo es que un gente guste gaitic! Isaac gaitic, y también Amaya, dañaki gaitic Amaya es verbeite en la que era ¡Liona, Lliona! Mi izquierda, a ver, vas a correr ¡Vas a correr, Beteta! ¡Suele y mantos, eh! Mi izquierda, mi izquierda ¡Venga! 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 ¡Venga, pa Nahparones! ¡Venga, pa Nahparones! ¡Apa Norte! ¡ funаем! ¡Aúpa Navarroa!